¿Cómo te sientes para esta cartelera? Bueno, hemos hecho un buen trabajo, ya que hemos llegado a cabo la preparación del último combate y hemos continuado aquí en esta nueva pelea, la cual me va a mantener activo y así mantenemos una buena forma deportiva, que es el objetivo que queremos llevar hasta llegar a la pelea del campeonato mundial el 17 de abril. Sabemos que tu entrenante es un veterano, ¿qué has visto de él, qué conoces de él, qué nos puedes comentar? Bueno, es un muchacho que ya ha tenido bastante experiencia, ya de acuerdo a su tanto combate profesional, y nada, solo que es lo que puede hacer River Rim, demostrar la experiencia que tiene, que realmente es lo que necesito yo, ir peleando con este tipo de personas, el objetivo es ir alcanzando alguna experiencia a la cual yo pueda adquirir junto con él. Sabemos que ya tienes una pelea pactada con Helios Rojas para el título en abril, ¿qué conoces tú de Helios Rojas, un muchacho joven como tú, qué conoces de él y qué esperas para esa pelea en el futuro? Bueno, este, Helios Rojas ya hemos tenido varias oportunidades con que vamos a realizar un combate, no se ha defectuado finalmente, pero ya tengo mucho conocimiento de él, sabemos que es un goceador surdo, sabemos muchas de las técnicas las cuales él utiliza arriba del ring, y esta es una de las oportunidades que voy a tener antes de pelear con él, en vez de pelear con un surdo para ir llevando a cabo todo lo que se haya llevado en el entrenamiento, contra el surdo. La pelea, esa pelea sería siendo por un título interino, el campeón en la CMB, es Oscar Lario, ¿estarías buscando para pelear con Lario después de Helios Rojas si todo sale bien? Sí, exactamente es lo que estamos buscando. Una pregunta más, esto, tú estás haciendo campaña en el 126 ahora, empezaste la 130, ¿cuánto tiempo tú piensas que estarías en la 126? Bueno, oficialmente mi peso es la 126 libras, hemos tratado de pelear en 130, ya que no había podido tener contrario para pelear en la 126, por eso fue en la división que terminé peleando con el Mateo, 57 kilogramos, que aquí son la 126 libras, y pienso que no hay ningún problema en este peso para yo mantener varios años. Ok, esto, yo, Gambo, me gustaría que por último le pudieras mandar un mensaje a todos los fanáticos que te van a estar viendo aquí, especialmente de tu fanática cubana. Bueno, aprovechando el momento quiero darle las gracias a todos aquellos fanáticos y fanáticas que me apoyan mentalmente, que sé que lo hacen de corazón, quiero brindarles un máximo saludo a todos ellos y que nunca pierdan la confianza que tienen en mí. Gracias. 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 Gracias.